No tengan miedo, vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán, dice el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvi. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Meditamos San Mateo, capítulo 28, versículo 8. Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Hoy tenemos dos personas, dos grupos de personas. Por un lado tenemos a las mujeres, entre ellas María Magdalena, que no se callan la noticia y salen corriendo alegres a decirle a los discípulos, Jesucristo resucitó, pero ¿saben qué? No le creyeron. Y tenemos por otro lado a los soldados, a los que le pagaron una fuerte suma de dinero para decirle a todo el mundo que Cristo no resucitó, sino que vinieron los discípulos, se robaron el cuerpo y empezaron a decir que resucitó. ¿Y saben qué? La gente le creyó. El mundo está chueco. Cree las cosas del mundo, pero no cree las cosas de Dios. Cree lo que el mundo le enseña, las mentiras, los engaños, las falsedades, pero las realidades eternas. Que hay un cielo para aquellos que quieran buscar a Dios y quieran encontrarlo. Que hay un infierno para aquellos que quieran para la quinta paila ir a vivir. Eso nadie lo quiere creer. El mundo permanece a oscuras y a ciegas porque los soldados se encargaron de decir que Cristo no había muerto. Yo no sé qué cree usted, pero si cree que Cristo resucitó, debes predicarlo. Y estar consciente que te vas a encontrar con gente atea, incrédula. Por eso hay jóvenes que prefieren drogarse que ir a misa, que prefieren emborracharse que rezar, que prefieren los vicios, el pecado, robar o cualquier cosa que les dé dinero, menos las cosas de Dios. Y hay otros pocos que preferimos las cosas de Dios y por eso lo buscamos. Vamos a meditar este evangelio de hoy. Quiero seguir pidiendo a todos ustedes oración por mi abuelo. Mi abuelo está enfermo, está en el hospital, está en UCI. Ha sido operado últimamente y quiero pedirle oración. Él se llama Luis Alfonso Jaimes. Oremos por él para que el Señor le conceda la salud. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 8 al 15. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro de los hechos de los apóstoles. El día de Pentecostés, se presentó Pedro, junto con los once, ante la multitud y levantando la voz, dijo, Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que en ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo tuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él, yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado, para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alborosa. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás de la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. Él practicará, David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética, habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, a Él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se me alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte ni dejarás que yo sufra la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Tu palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Glorio a ti, Señor. Glorio a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Pero de repente, Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús, no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Ellos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados. con estas instrucciones. Digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos, se robaron el cuerpo y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y vamos a meditar hoy San Mateo, capítulo 28, versículo 8 y siguiente. Vamos a buscarlo en la Biblia. Mientras tanto, les voy diciendo, les voy pidiendo oración por mi abuelo. Está delicado de salud, está en el hospital. Pedimos oración. Oremos por la salud y la pronta recuperación de mi abuelo que ha sido operado y está en el hospital. El papá de mi mamá, el papá del Padre Listoro, está allá y bueno, pedimos mucha oración por él. También les quiero decir que próximamente, Dios mediante, ahorita al final les voy a colocar en el video la información, ahí en su pantalla, usted lo puede ver. En el mes de abril, 6 y 7 de abril, voy a estar predicando por allá en Fresno, en la radio católica, en Fresno. Luego, el 15 de abril, estaré por la iglesia San Marcelino, en Comerche, California. El 16 de abril, si Dios quiere, en la iglesia Nuestra Señora de la Paz, en el Nord, California. El 17, si Dios quiere, en San José, en la Puente, California. 18 de abril, en la iglesia Santa Mariana de Paredes, en Rivera, California. Y el 19, en la capilla Nuestra Señora de Sa-sa-pop-pam, en North Hollywood. Estaremos por allá predicando. Y bueno, esta semana que viene, Dios mediante, a partir del lunes, estaremos en México de peregrinación, si Dios quiere, y María Santísima. Al final, les coloco la fecha, las horas, y les coloco los números de teléfono, para que usted lo pueda ver, y para que vaya ya apartando su lugar, si Dios quiere. Vamos a meditar un poquito, el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 8 y siguiente. Este Evangelio de San Mateo, nos enseña, nos enseña, que nosotros debemos, colocarnos de un lado. Hay dos bandos. Hay un bando, de las personas que creen en Cristo. Y hay un bando, de las personas que no creen en Cristo. Y por eso están los creyentes, que creemos en Cristo, creemos en Dios. Y están los ateos. ¿Quiénes son los ateos? Pues los que no creen ni en su mamá. No creen en nadie, no creen en nada. Los creyentes, somos tentados, por los ateos, quienes se encargan por el mundo, de decir, Dios no existe, Dios no está, Dios no vive, Dios no, 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 no. Y los ateos, no son tentados, por los creyentes a los que hay que predicarle la palabra de Dios, porque los creyentes dicen, ese es ateo, ese no cree en Dios, déjelo quieto. Mientras que el ateo dice, ese cree en Dios, vamos a quitarle la fe. Cuando yo estudiaba en el seminario, cuando yo estudiaba en el seminario, tenía sacerdotes que me daban una materia que llaman filosofía. y hay una filosofía que es atea, donde hay filósofos, pensadores que decían, Dios no existe. Llegó uno a decir, Dios ha muerto. Y cuando él se murió, le colocaron en la tumba, Nietzsche ha muerto. Habían profesores y maestros y sacerdotes que nos daban una filosofía y nos hacían estudiar una filosofía atea que era sin Dios y cómo sufría yo en el seminario. Y yo agarraba la Biblia, me ponía a leer la Biblia y yo decía, la Biblia dice otra cosa. Y cuando usted llegaba a la filosofía con Biblia, le mandaban a callar y guarde eso, aquí es pura filosofía. Tanto que un día que yo estaba en el seminario y estaba, era mi hora, el director espiritual me mandaba a leer la Biblia una hora, era mi hora de leer la Biblia o era antes de estudiar o después de estudiar, pero una hora tenía que leerla cuando de repente llegó un padre. Me dijo, ¿y usted qué está haciendo? Leyendo. Pero usted está estudiando filosofía, no tiene que leer la Biblia ahorita, la Biblia, la lea en teología. Yo le dije, no señor, mi hora de estudio es para yo leer un libro y aquí tengo 73 libros en mi mano y estoy leyendo. Pues vayas a la rectoría, me mandó a la rectoría y llegué a la rectoría y estaba el rector y me dijo, ¿qué pasó? El padre me mandó aquí regañado y castigado porque estaba leyendo la Biblia. ¿Y cuál es el problema? No sé cuál es el problema y llegó el padre y dijo, el problema es que él es filósofo y tiene que leer filosofía y no leyó. Yo agarré mis cuadernos y le dije, mire, yo ya hice las tareas, ya hice mis trabajos, el director espiritual me mandó a leer la Biblia, ustedes son formadores, pónganse de acuerdo, hablen con el director espiritual y díganle que me prohíba leer la Biblia porque él me manda a leer Biblia y ustedes me mandan a que no, ¿a quién le hago caso? Pues me dejaron quieto. Nos vamos a encontrar en la vida con esas personas que son ateas, que no creen en Dios, aún sabiendo, aún conociendo, aún habiendo vivido una experiencia de Dios, dicen, somos ateos. Entonces la Biblia hoy nos presenta en Mateo 28, 8, por un lado a las mujeres que habían ido al sepulcro, los ángeles le dijeron, Jesucristo ha resucitado y se fueron corriendo a decirle a todo el mundo y por otro lado los apóstoles, los soldados que le pagaron para que dijeran que el cuerpo de Cristo se lo habían robado y eso fue lo que dijeron y dice la Biblia, esta versión es la que se mantiene hasta hoy día. Es decir, que hoy día hay gente que todavía no cree en Cristo, que hoy día hay gente atea, que hoy día hay gente incrédula, pero también hay gente creyente, hay gente que tiene fe. Yo no sé en qué lugar esté usted. Yo le predico para que usted se ponga o con los creyentes o con los ateos, o frío o caliente, a los tibios, dice Apocalipsis, Dios los vomita. Las mujeres representan a las personas que van a las iglesias, que van a los templos, que van a peregrinaciones, que van a retiros, que van a talleres, que buscan a Dios. Las mujeres representan a las personas que tienen fe. Cuando hay una persona que tiene fe, dice la Biblia, Cristo se le aparece, los consuela, los anima y los ayuda. Pero cuando hay un ateo, cuando hay un incrédulo, cuando hay una persona que dice lo que se le ocurre de Cristo y lo que piensa de Cristo, que ni a misa va, que ni a la iglesia va, esas personas no encuentran a Cristo. Yo recuerdo una vez que quería hacer un trabajo por una comunidad y estábamos construyendo una capilla, estábamos construyendo una capilla y entonces se me acerca la gente que vamos a construir la capilla, vamos a hacerla y estábamos entusiasmados. Cuando vamos a pedir los permisos para hacer una capilla, cuando vamos a pedir los permisos para construir la capilla, a la persona que le vamos a pedir los permisos, no se le ocurrió, no quiso, no le pareció darnos los permisos y entonces llega una persona y me dice pero es que fulano de tal que es el que firma los permisos es sumamente católico, la mamá es católica, la familia es católica, los hijos son católicos, todos son católicos, usted por qué se molesta porque no le dan los permisos, por algo será. Yo le dije tan católico es que ni a misa va, tan católico es que a los protestantes sí les da permiso, tan católico es que ni siquiera ha permitido el permiso, ni siquiera le estamos pidiendo material ni nada, el permiso para construir una capilla. ¿Qué tipo de católico es? Así hay gente que tiene la etiqueta, que se pinta de católico, que se pinta de creyente, pero no lo es, esa versión es la de los soldados. Oiga, vieron que Jesucristo resucitó, vieron a Jesucristo salir de ahí, pero como le dieron platica, como le dieron dinero, cambiaron el discurso y no les importó nada, sustituyeron y cambiaron la fe tal cual lo hizo Judas Iscariote. y en la vida nos vamos a encontrar con este tipo de personas que entregan la fe, venden la fe, regalan la fe, sustituyen la fe por cualquier cosa, por tres monedas, por tres lochas, pero vamos a encontrarnos personas como las mujeres que tienen una fe firme. Vamos a ver dónde estamos nosotros, si en el lugar de las mujeres que tienen una fe firme, o en el lugar de los soldados que sustituyeron su fe. Vamos a buscar Mateo capítulo 28 versículo 8, vamos a buscarlo en la Biblia, para meditarlo. Oído al tambor, pare en la oreja. Después de escuchar las palabras del ángel, ¿qué les había dicho el ángel? Que Jesucristo había resucitado, ¿qué les había hablado del ángel? Que Cristo estaba vivo, ¿qué les había comunicado el ángel? Que Cristo había vencido la muerte, que Cristo había salido del sepulcro. El ángel le dijo, no busquen entre los muertos al que está vivo, no busquen a Cristo, es Jesús, ha resucitado, vayan a decirle a sus hermanos. Las mujeres andaban felices, las mujeres lo creyeron. Cuando una persona cree es feliz, cuando una persona cree en Dios, es capaz de cambiar su manera de ser, de vivir, pero ¿saben qué vida es la más desgraciada y más desdichada del mundo? La de los ateos, porque no creen en nadie, porque no creen en Dios y cómo sufren por no tener fe. Los ateos sufren mucho porque ni en su mamá ni en su papá creen, son unos desconfiados y andan en la vida deprimidos y tristes y angustiados y qué desgracia de vida que tienen. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Cuando una persona cree es capaz de comunicar la fe, cuando una persona no cree no comunica su fe, no me vengan a decir que ustedes son creyentes si ni siquiera hablan de Dios. No me vengan a decir ustedes que creen en Dios si ni siquiera le predican a la gente. Yo soy sacerdote, yo creo en Cristo, yo amo a la iglesia, estoy en comunión con el Papa, estoy en la iglesia que Cristo fundó, estoy tranquilo, estoy convencido, estoy seguro pero si yo cierro el pico y no comparto mi fe, no cumplo lo que dice Jesús Marco 16, 15, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Si yo soy sacerdote y no predico y no evangelizo y no llevo la palabra, pregunto, ¿tengo fe? ¿creo en Dios? ¿manifiesto mi fe o no la manifiesto? El que usted crea en Cristo le trae alegría pero también le debe poner los pies en camino para evangelizar y una de las cosas que hemos dejado nosotros en la iglesia ha sido la evangelización, ha sido la predicación comenzando por los curas. A los curas nos gusta estar sentados en las oficinas, a los curas, a los sacerdotes nos gusta estar sentados echándonos aire, nos gusta estar esperando a la gente que llegue, nos gusta estar comiendo y durmiendo pero ya no salimos a las comunidades, ya no salimos a los sectores, nos pesa hacer una misa, nos pesa predicar la palabra de Dios. El otro día llegaba un padre de por allá de esos que vienen importados, de esos que barren nuevos de Roma y entonces le dicen padre usted viene llegando para que predique, para que haga la misa y dijo el padre si yo la hago pero cinco minutos de predicación la misa mía dura treinta y cinco minutos los domingos y si es entre semana dura de veintiséis minutos a treinta máximo estábamos en semana yo no lo podía creer yo no lo podía creer yo pensé que estaba echando broma que era un juego lo que decía comenzó la misa y estaba haciendo calor aquí en Venezuela dejaba la luz cada rato se había ido la luz y el padre comenzó y la misa le duró veinticinco minutos que yo quedé aturdido rápido violento desesperado por el calor apurado no sé por qué cuando terminó la misa nosotros de aquí nos quedamos extrañados porque este padre termina tan rápido yo estoy acostumbrado ya allá en Roma son veinticinco minutos le dije máximo treinta máximo treinta y cinco máximo cuando hay credo y cuando hay gloria ah caramba decimos tener fe y estamos acabando con la fe de la gente porque ni les predicamos ni les hablamos de Dios el mensaje que le dio el ángel a las mujeres después de resucitado era que tenía que ir a predicar que tenía que ir a hablar que tenía que correr que tenía que caminar no era que se iba a montar en un carro y lléveme tenían que ir a decirle a los discípulos las mujeres arrancaron corriendo con guáramo con entusiasmo con alegría con ligereza hablar de Dios hoy día los sacerdotes somos unos dormidos para hablar de Dios no queremos hablarle de Dios a la gente le leemos libros le leemos historias le leemos revistas le contamos historias le decimos de todo pero de la palabra de Dios no queremos predicar nada como la de usted que tiene lentes y los padres igual las madres igual yo les dije a ustedes la vez pasada yo se lo repito yo aprecio mucho a mi abuelo que está ahorita enfermo lo aprecio mucho porque la fe en mi familia nos la enseñaba mi abuelo junto con mi abuela cuando éramos niños estábamos pequeños allá nos íbamos a la casita que ellos tenían y cuando eran las seis de la tarde no había televisor no había celular nosotros estábamos ya bañaditos y sentados al pie de la Santa Cruz y mi abuelo le decía a mi hermana a ver Esperanza lea el Evangelio y mi hermana agarraba la Biblia y se ponía a leer el Evangelio y después mi abuelo duraba una hora de predica de charla y ahí estábamos todos escuchando al abuelo y el abuelo no era que prestaba atención que hubiera que así estuviera quien estuviera mi abuelo le ponía a predicar hablaba de Dios hablaba de la iglesia de lo que sabía a su manera y cuando mi abuelo terminaba decía mi abuelo Toro comienza el rosario y pensaba mi abuela ay María Purísima ah pues se hacían las siete y media las siete y cuarenta y nosotros corre zancudos reza el rosario y lee la Biblia esa fue la fe que yo recibí como mi mamá me enseñó a mí la palabra de Dios mi mamá se aprendía de memoria las historias de la Biblia se aprendía la historia de Salomón de David del foso de los leones de Salsón y la Lila se aprendía la historia de la Biblia de los personajes bíblicos de Ruth de Raquel y mi mamá nos contaba aquellas historias como si las estuviera viviendo y nosotros nos imaginamos y aunque nos la decía varias veces ahí estábamos nosotros cuéntanos la historia de Salomón cuéntanos la historia de David cuéntanos la historia de Daniel qué pasó con aquel en el pozo de los leones qué pasó con aquellos jóvenes cuando los tiraron al fuego esa era mi mamá ese era mi abuelo esos eran los que me enseñaban la fe y por eso la aprendí las mujeres salieron a prisa a comunicar el mensaje hace falta que los padres y madres de hoy día le comuniquen el mensaje sus niños ya saben manejar el celular sus niños ya saben manejar hasta las tarjetas sus niños se meten en internet hasta la policía llaman los niños tienen hambre y piden que le lleven comida y pagan los niños son muy inteligentes pero de Dios no están aprendiendo nada porque los padres no les están enseñando porque los padres creen que lo más importante es que vaya a estudiar que vaya a la escuela que vaya a la universidad y si es importante pero no es lo más importante que tenga ropa que tenga comida que tenga zapatos es importante pero no es lo más importante que el niño sea alguien en la vida y le enseñan de todo menos las cosas de Dios y el día que le vienen los problemas de fe no saben en quién creer ahí agarran una caulla y se ahorcan ahí agarran un veneno y se lo toman ahí se le tiran un carro no creen en Dios no creen en Cristo no les motivaron la fe nadie les predicó nadie les habló ¿en qué terminaron? pues terminaron mal lo que mal comienza mal acaba ¿cómo la ve usted que tiene lentes? el problema de la fe es que nos faltan mujeres como María Magdalena que la quieran cultivar que la quieran enseñar y muy pocas personas lo quieren hacer y nosotros que lo estamos haciendo pues nos critican nos señalan nos apuntan yo les digo a usted a mí no me importa que lleguen aquí empiecen los protestantes a decir cura hijo del diablo cura digan lo que quieran ustedes lean los comentarios para ver cómo llegan ¿cuál es el problema? por algo llegan por algo vienen por algo escuchan y hasta los mismos católicos nosotros una señora por allá sin oficio llamándome para regañarme que no le gustaba que le bajara el tono a la predicación yo le dije pues señora búsquese otro padre que predique como usted quiera o mande un hijo suyo para el seminario que se ordene y le dice cómo predicar pero yo tengo que hacer mi trabajo está bien que me corrija que me llame la atención de una mala palabra de una ofensa o algo que dije mal pero que se ofenda por todas las predicaciones que me diga de lo que se le ocurre nada vaya a echarse un baño ya no le respondí más oigan y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a sus discípulos corrieron a dar la noticia no se quedaron quietas salieron corriendo y comunicaron la noticia hace falta en personas que comuniquen la noticia miren yo se los he dicho yo se los he repetido voy a ver si encuentro por aquí hay un hermanito que en estos días me escribió me escribió es que no me acuerdo el nombre es de una radio me escribió de una radio me dijo padre yo soy fulano de tal estoy en la radio yo no sé qué y quiero decirle padre que estoy muy agradecido con usted y quiero pedirle creo que aquí está aquí dice el hermano envía un saludo al locutor bulmaro hernández hernández en la comunidad ahuatitla o si orizatla orizatlán hidalgo radio ahuat fm 107.1 este hermano al comité de la construcción de la iglesia a los papás Antonio bueno este le mandó salud a todo mundo a Antonio Hernández Guillermina Rodríguez aprovechó y mandó salud a todo mundo a todo mundo este le mandó salud a todos los hermanos en México me decía el hermano padre como hago yo para evangelizar como hago yo para predicar será que usted me da permiso para agarrar el evangelio que usted está publicando y yo le pague a una emisora ahí está la emisora y le pague a la emisora para que la emisora coloque sus videos yo no sé lavar pero yo quiero prestar mi batea ay que bonito yo le digo claro que sí tiene el permiso padre pero es que usted no se pone bravo usted no tiene derecho a autor usted no va a denunciar que va a estar denunciando si las mujeres salieron corriendo a toda prisa a predicar a Cristo a hablar de Dios porque me voy a poner bravo que usted agarre un video y lo mande a pasar en una radio porque me voy a molestar porque usted quiera predicar y evangelizar hágalo predique evangelice lleve la palabra para eso es la palabra si usted no sabe predicar pues deme permiso para que predique vaya a la emisora de radio de su comunidad usted que Dios le ha dado bendiciones vaya y dígala allá lo más barato que encuentre en su país dígale aquí vamos a pasar la emisora de radio cuánto me cobran ahí les voy a pasar todos los días el evangelio y enséñenle a buscarlo por youtube y compártanlo eso es evangelizar miren todos los días llueve truene relampague escuchen la voz mía como ya está apagándose y aún así le estoy predicando y estoy evangelizando no puedo dejar de hacerlo es mi tarea las mujeres salieron a toda prisa a comunicar la noticia a sus discípulos pero de repente miren cuando uno predica a Cristo ya habla de Cristo miren lo que sucede pero de repente Jesús le salió al encuentro y la saludó cuando una persona habla de Dios Cristo lo acompaña Cristo se hace presente el Señor se le presentó y la saludó le mandó un saludo se comunicó con ellas porque Cristo vio lo que estaban haciendo cuando ustedes y yo trabajamos para Cristo oigan Cristo no nos abandona miren Jesús dijo todo el que deje al padre la madre hermanos familia por mí recibirá el ciento por uno San Pablo llegó a decir la persona que se dedique a la predicación y a la enseñanza recibirá una paga doble y yo creo eso que me ha hecho falta a mí siendo sacerdote que me ha hecho falta a mí siendo seminarista desde que me fui para el seminario nada nada quien se ha encargado de mí y de las cosas mías Jesucristo llegó la luz no había quien se ha encargado de dónde voy a dormir de dónde voy a comer de dónde voy a estar a dónde voy a ir cuando salgo a predicar el Señor se encarga Dios me socorre cuando las mujeres se fueron a predicar Cristo se apareció Cristo se hizo presente cuando Cristo envía no deja solo cuando Cristo manda una tarea por grande que parezca el mismo está de frente acompañándola para que ustedes y yo la podamos cumplir el problema es que no lo creemos oigan le salió al encuentro y la saludó ellas se le acercaron lo abrazaron los pies y lo adoraron entonces le dijo Jesús no tenga miedo vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea allá me verán las mujeres se fueron a decirle a los discípulos y los discípulos no le creyeron el discípulo de Maús de Luca 24 llega y dice uno es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo fueron al sepulcro y no encontraron nada vinieron a contarle a los demás salieron corriendo y no encontraron le encontraron todo como las mujeres habían dicho no sabemos qué pensar Pedro y Juan salieron corriendo Tomás no creyó cuando las mujeres predicaron no le creyeron no creyeron mire yo se lo decía en estos días y hasta ahorita y les quiero comentar la experiencia cuando yo comencé a trabajar en las redes sociales aquí en Marina donde yo trabajo y fui a buscar trabajo o fui a buscar la oportunidad de predicar el evangelio en la emisora de mi diócesis donde yo trabajo donde yo soy a la que sirvo fui y le digo mire yo quiero predicar el evangelio todos los días aquí será que tengo oportunidad me dijeron si usted se viene de donde está y me graba aquí y hace las grabaciones aquí si, si no no yo le decía yo traigo como a cuatro horas en moto dos horas en carro como pretende que yo voy a venir todos los días para acá déjeme grabar el evangelio en mi teléfono en mi pochiril y yo se lo mando para que usted lo tenga si usted no lo graba con sonido profesional y en estudio de grabación no por favor no, no no me dejaron lo mismo de la casa no me dejaron pero hoy día por las redes sociales por todo el mundo por todas partes por emisoras de radio por canales de de facebook de instagram de youtube por ahí se predica el evangelio que me fueran dejado en la radio hasta ahí fuera llegado pero como se opusieron como no quisieron como se burlaron porque los audios estaban sonaban yo estaba en el campo y estaba el evangelio del día y sonaba la vaca y el evangelio del día con el padre sonaba el gallo sonaba la gallina todos los animales sonaban y estaban en el campo que iba a hacer tenía que grabar así hoy día ya estos estos aparaticos hacen que suene menos y aunque aún esos micrófonos a veces se dañan y los celulares a veces con estos calores aguantan la pela a veces no pero estamos grabando distinto y hay distinto con un hay un camarógrafo ahí está el Esteban hay un teléfono hoy está ya distinto pero al inicio no fue fácil cuando las mujeres llegaron a decirle a los discípulos mire Jesucristo resucitó el Señor resucitó no le creyeron cuando le dijeron a Tomás Tomás dijo no si no veo no voy a creer y así nos vamos a encontrar para las cosas de Dios nos vamos a encontrar con muchos ateos ahora el mundo los soldados las personas de afuera mientras las mujeres iban de camino algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de lo ocurrido los soldados vieron que Jesús había resucitado que Jesús había salido entre los muertos que Jesús había levantado de sepulcro y fueron a contar todo lo que había sucedido los soldados sabían todo claro estaban cuidando estaban de guardia no se podían dormir cuando el ángel desapareció los soldados quedaron petrificados como piedras como si estuvieran muertos asustados se quedaron los soldados los sumos sacerdotes recibieron la información pero como los sumos sacerdotes no creían en Jesucristo le dijeron estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron darle una fuerte suma de dinero a los soldados con instrucciones cambiaron la fe cambiaron la experiencia de la resurrección cambiaron a Cristo que había salido del sepulcro por dinero y como por plata baila el mono entonces los soldados se convencieron y le hicieron caso a la gente que los estaban comprando como la ve usted que tiene lo mismo que hoy día se cambia la fe por dinero se cambia la fe por plata se cambia la fe por trabajo se cambia la fe por estudio se cambia la fe por paseo se cambia la fe por cual claro el domingo día de ir a misa día de ir a aumentar mi fe lo dedico prefiero ir a trabajar pues me pagan salario doble hago más plata trabajo sábado y domingo el domingo hasta triple me pagan ya no tengo que trabajar toda la semana yo que soy perezoso el niño que llora la mamá que lo pellizca no tengo tiempo para ir a misa cambié mi fe por dinero cambié mi fe por materia cambié mi fe por algo que se puede acabar por algo que se puede terminar como la ve usted que tiene lente cambio mi fe por estudio es que yo quiero ser alguien en la vida y entonces como quiero ser alguien ya tengo que estudiar tengo que dedicarme ajá y que pasa entonces los domingos también tengo que estudiar para el examen y la misa no, no puedo estudiar no puedo ir porque estudie que estudie estudie cambias tu fe por algo que se llama estudio cambias tu fe por vacaciones por irte a un río por irte a la playa por irte de paseo por irte a comer tenemos personas en la iglesia como esos soldados que aunque puedan ver al resucitado que aunque puedan haber tenido una experiencia de Jesucristo que aunque puedan haber tenido una experiencia de Dios cambiaron su fe en Cristo por cosas del mundo y cosas materiales como la ve usted que tiene lentes así hay gente en la iglesia que sustituye que cambia su fe que son unos vendidos y así nos encontramos con mucha gente usted es así o no le llega el hijo le llega el hermano le llega la familia en la casa pues ya no voy a misa ya se me perdió la misa porque yo iba a ir a misa padre pero no puedo ir porque llegó mi hijo y tengo que hacerle la comida yo no puedo ir no su fe no se cambia si su hijo llegó pues que se espere que traiga comida o que llegue a horas que no sean de la misa él ya sabe a qué hora es la misa porque llega a esa hora así de sencillo los soldados quedaron en cambiar la fe en Cristo lo que habían visto y oído simplemente por una cantidad grande de dinero y le dijeron diga durante la noche estando nosotros dormidos llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo y si esto llega oído del gobernador nosotros nos arreglaremos con él y le evitaremos cualquier complicación y si esto llega oído del que manda ustedes no se preocupen que nosotros nos encargamos tan solo cambien su fe por dinero y ya digan que Cristo no resucitó digan que Cristo está robado que Cristo se lo llevaron su discípulo y punto eso digan y que creen pues los soldados dijeron lo que le mandaron a decir los soldados cambiaron su fe y los soldados hicieron lo que le mandaban porque no querían creer en Cristo miren la diferencia un grupo como María Magdalena que manifiesta su fe y un grupo como los soldados que son capaces de negociar la fe tanto el otro día el otro día aquí aquí en la parroquia yo me acuerdo que llegó un señor una señora llegó y me dice padre este yo quiero pedirle algo dígame mire usted sabe que mi niña este está cumpliendo años el próximo sábado padre yo estoy muy contenta yo estoy muy feliz porque mi niña va va a ser hija de Dios yo quiero bautizarla también y a usted que le parece padre bien o mal que mi hija la bautice buenísimo cuando yo tengo dos años padre va a cumplir dos años dos años buenísimo que bueno doña la felicito verdad que sí padre que bonito yo le digo claro mire padre yo estoy tan contenta porque viene gente la familia los padrinos vienen por allá importados hay gente que le gusta hacer pantallera le gusta buscar padrinos porque tienen plata y porque vienen de lejos y vienen de otros países y entonces esos padrinos sirven para un carrizo le bautizan al aijado y se largan y más nunca vuelven a ver al aijado los padrinos que sirven son los viejitos que le enseñan la fe los padrinos que le sirven a sus hijos son los que le enseñan realmente la fe en la iglesia eso sí sirve los que dan regalos de momentico eso sirve para nada eso se desaparecen acuerden de mí usted busca un padrino de esos super estrellas en un momento van a aparecer y de la noche a la mañana se van a desaparecer y más nunca lo van a ver pero usted busca un padrino de esos que vienen a misa de esa rezandera de esos rezanderos de esos que van a la iglesia eso le van a educar a sus hijos en la fe realmente hasta la catequesis le van a dar entonces me decía y vienen de por allá lejos los padrinos padre y qué le parece bueno qué alegría ah bueno padre entonces yo vengo a decirle a usted que que bueno que yo va a bautizar a mi hija el día sábado y y y mi hija está cumpliendo años ese día qué le parece bien la felicito doña listo bueno padre entonces lo espero el sábado en mi casa yo le dije cómo bueno padre usted es el que la va a bautizar porque además es una fiesta yo le dije cómo usted la va a bautizar yo le digo no yo no yo yo no voy a bautizar a su hija esa fecha la fecha de la parroquia de bautizar son estas yo para ese sábado tengo compromiso a mi padre pero cuánto cuánto es que usted me va a cobrar lo que usted quiera cuánto le doy padre sacó un billete de 100 dólares aquí hay un billete padre le sirve o no a mí me borrisa yo le dije mire usted igual que todas las personas que vienen en la parroquia son hijos de Dios vienen por fe creen en Cristo guarde la platica mamita porque yo no se la voy a recibir si usted quiere que su hija la bautice el bautizo es el segundo domingo y el último domingo del mes no el sábado pero los padrinos padre hice un esfuerzo por venir no me haga esto padre por favor yo le dije si el problema es que era como martes ya el bautizo era el sábado el problema es que a mí ni me avisaron invitaron a los padrinos invitaron a la madrina invitaron a todo el mundo menos al padre y ahora quiere comprarme pues no se lo bautizo ay no padre que voy a hacer por eso que la gente la iglesia está como está porque ustedes los curas corren a la gente no son capaces de servir y empiezas a echar sapo y culebra por la boca yo me quedé callado no dije nada no le hice el bautizo y no porque no haya querido sino porque no era la fecha ¿sabe qué hizo la señora? fui y buscó a otro padre de otra parroquia le pagó y el padre le hizo el bautizo después me enteré que le había hecho el bautizo ¿qué le voy a estar diciendo del padre? nada así es gente que creen que la fe la pueden cambiar por dinero cuando van a bautizar se buscan no a unos padrinos buenos en fe ni siquiera se quieren buscar una pareja de casados se buscan a los concubinos se buscan a aquel que vende droga y tiene bastante dinero o que a punta de tracadería se hace en una empresa o que está robando y tiene bastante porque es que el padrino tiene que darle alejado en vez de buscarse una mujer rescatada se buscan a la más mal vestida y usted no ven que los padrinos parecen carnicerías esas viejas que se agachan y le salen todo y muestran todo andan mostrando hasta el alma ¿qué le va a servir ese pedazo de madrina toda cochina y puerca mal vestida a su hija para la fe? cambian la fe por dinero lo mismo que hicieron los soldados cambian la fe por cosas materiales lo mismo que hicieron los soldados cuando usted vaya a bautizar a sus hijos le doy un consejo consejo para usted que tiene hijos pequeños y va a bautizar no busque a sus padrinos que vengan a los padrinos de sus hijos que vengan de otro país porque esos que vienen de otro país están muy tranquilos allá vienen de visita de vez en cuando y después le va a molestar le va a molestar siquiera contestar la bendición a su hijado esos padrinos que viven por allá porque tienen plata porque tienen dinero no sirven para un carrizo porque lo único que le van a enseñar a sus hijos son cosas del mundo si acaso se acuerda que tiene hijado esos son los padrinos estrella fugaz que se aparecen a la hora de los dios y ya se desaparece usted búsquese un padrino de fe búsquese a la viejita a María y al viejito Juan que si van a misa todos los domingos y que cuando el padre le diga van a educar a sus hijos en la fe a los hijados en la fe van a decir sí y en los domingos le va a recordar a usted mira hay que llevar al niño a la misa vamos a enseñarle al niño a rezar el rosario vamos a llevar al niño para que haga la primera comunión esos son los que valen los padrinos que valen son los que educan a sus hijos en la fe son los que les enseñan las cosas los padrinos que no sirven para nada son aquellos que como los soldados como los soldados cambian la fe por dinero dar una fuente suma de dinero si le pregunta diga durante la noche estando nosotros dormidos llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo y si esto llega a oídos del gobernador nosotros nos arreglamos con él y le enviaremos cualquier le evitaremos cualquier complicación ellos tomaron el dinero no prefirieron la verdad sino el dinero ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones que habían recibido esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy esa mentira ese ateísmo ese cambiar a Cristo por dinero no es algo nuevo eso se difunde se ha ido difundiendo compartiendo diseminando por todos lados hasta el día de hoy y hoy día también hay gente que cambia a Cristo por cosas materiales cambia a Cristo por dinero por fiesta por parranda por paseo por compartirle llega el diciembre de paseo diciembre para ir a misa llega semana santa de paseo llega domingo de ramos de paseo llega miércoles todas las celebraciones de la iglesia de paseo es más los mismos domingos que debemos ir a la misa no lo respetamos porque ni a la iglesia vamos porque estamos ocupados estamos paseando estamos andando para un lado y para otro lado como la ve usted que tiene lentes entonces la biblia nos enseña hoy que hay gente como los soldados que prefiriendo el dinero han renunciado a Jesucristo han renunciado a Dios y a las cosas de Dios que prefiriendo las cosas materiales que prefiriendo las cosas de la tierra han dejado de lado las cosas del Señor por un lado tenemos a María Magdalena y a las otras Marías que fueron al sepulcro a decirle a colocarle a Jesús bálsamos y cuando no estaba el ángel las mandó y ellas salieron corriendo a predicar y anunciar tenemos gente de fe y creyente tenemos gente muy esmerada muy trabajadora que le gusta la misión que se va a predicar la palabra que hace el rosario que lee la biblia le felicito y quiero motivarlos a que sigan adelante que cantan en la iglesia que viven en retiros que van a talleres les felicito siga adelante no se desanime estás haciéndolo bien siga adelante en este mundo tan oscura en este mundo tan ciego en este mundo tenebroso siga adelante usted es un trabajador del Señor eres un buen obrero y Dios te dará un premio no desmayes en esta tarea que estás haciendo y tenemos por otro lado los que cambian a Dios por dinero la quinta paila les espera hay condenación para aquellas personas que rechazaron a Dios que vivieron de espaldas a Dios que no buscaron a Jesucristo por eso con esta palabra nosotros debemos entender que debemos buscar siempre a Dios que debemos buscar siempre los caminos de Dios que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén bueno mis hermanos antes de dar la bendición ahí en la pantalla le voy a colocar le voy a colocar a ustedes algo muy importante próximamente vamos nosotros a a tener una una predicación vamos a ir a a predicar a diferentes lugares ahí en la pantalla usted lo puede ir viendo si pasa el lugar cerca de 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 su país o de su estado donde está solamente lo detiene y le hace un capture miren el 6 y 7 de abril vamos a estar en Fresno California en la radio católica usted quiere ir comuníquese con Elizabeth ahí en la pantalla está el número 559 369 3596 o con Beatriz al número 559 369 3596 usted puede comunicar con ellos para este seguir a a a la radio allá luego vamos a estar del 8 del vamos a estar del 8 de abril hasta el 14 de abril en México vamos a ir a una peregrinación estaré este visitando los lugares marianos por ahí le voy a mostrar los videos si Dios quiere en la basílica si Dios quiere y María Santísima en honor a la Virgen de Guadalupe el 15 de abril vamos a estar en la iglesia San Marcelino en Comerce Comerce California con el grupo Cairos comunicarse con Raquel al número más uno 626 806 4408 626 806 4408 con Raquel ahí en la pantalla está luego el 16 de abril vamos a estar en la iglesia Nuestra Señora de la Paz en North North Hill California con el grupo Cairos se puede comunicar con Luis al número de teléfono 323 738 4383 ahí en la pantalla está para que le haga un capture el 17 o le tome una foto el 17 de abril en la iglesia San José en la Puente California comunicarse con Arturo al número 626 638 5843 o con Gloria al número de teléfono 626 626 833 0403 en abril 18 vamos a estar en la iglesia Santa Mariana de Paredes en Pico Rivera California ahí se puede comunicar con Moisés al número 626 252 4066 y vamos a terminar el 19 de abril en la capilla Nuestra Señora de Zapopan en North Hollywood 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 yo no sé cómo pronuncia eso en la oficina puede comunicarse en la oficina de la capilla Nuestra Señora de Zapopan al número de teléfono 818 765 33 50 o con Gloria al número 818 915 16 40 ahí están los números de teléfono si alguno quiere participar ahí en la pantalla le toma una foto y llama para que le den información no me pregunten a mí porque a mí me invitaron para allá a predicar yo voy a ir ustedes llaman a la información que está ahí y entonces ahí le dirán el Padre viene tal día a tal hora y estas son las instrucciones el Señor el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela un feliz día para todos los quiero mucho y nos vemos mañana adiós mediante a la misma hora por el mismo canal no falten los esperamos